hola cómo están este es el canal cocinando que todo fácil se nos antojó como un atolito entonces vamos a ver si nos sale es la primera vez que lo vamos a hacer aquí tenemos crema para batir azúcar sustituto vainilla aquí tenemos chocolate jersey sin azúcar tres cucharadas de harina de almendra y aquí tenemos goma santana le vamos a poner la mitad de esto a ver qué tal y si no sale espesito este le ponemos otro poquito aquí tenemos agua hirviendo con canela vamos a poner la vainilla la crema la crema Y ya está. Y ya está. Este artefacto es un espumador, entonces te revuelve y te hace espumita según esto, ¿verdad? Y ya está. Y ya está en el canal y que está verdaderamente fantástica. Le vamos a poner unas tres cucharadas. Pues miren, ya está dando un ligero hervor. No he dejado de mover. Vamos a apagar. Pues vamos a servir. Así quedó nuestro atolito. Espero que te guste. Nos vemos.